¿Qué es la organización de la Universidad de Colima? Todo también para la acción, para hacer cosas relativas a perfeccionar nuestro sistema electoral y a fomentar más el crecimiento de ciudadanía. El tema de los jóvenes es un tema importante, yo lo he venido repitiendo durante la campaña. Tenemos que tener una clara política hacia ellos, que nos ayude a rescatarlos, a muchos de ellos o a algunos de ellos, que a veces andan en un camino equivocado, porque necesitamos garantizarles a ellos un aspecto de tres. Entonces, educación en primer lugar, trabajo o a los que ya estudiaron, un crédito para que puedan iniciar su negocio, promuevan, emprendan una actividad lucrativa que les permita generar empleo para otros jóvenes y autoemplearse ellos mismos. Eso es fundamental. Estamos a rescatarlos porque como que la violencia está jalando a grupos importantes de jóvenes que ya luego no regresan. Mi compromiso es con los jóvenes, yo siempre he trabajado con ellos y lo seguiré haciendo sin duda alguna. ¿De qué manera impulsa este hecho de que todos los jóvenes quieren tomarse la selfie con Fernando Moreno? ¿Realmente está muy involucrado con los jóvenes Fernando Moreno? Bueno, me estimula, me halaga, me anima porque yo siempre he trabajado con jóvenes. Yo fui dirigente estudiantil dos veces. La propia Federación de Estudiantes siempre lo refiere, siempre se los inculca. Yo, al haber sido rector de la universidad, pues dejé una huella en esta institución. Mi nombre aparece en muchas cosas que aquí se hicieron, todos los museos, todo el aspecto deportivo, edificios, auditorios, la alberca olímpica, los polideportivos, las cachas de fútbol rápido. Entonces los jóvenes saben, saben y tienen conocimiento quién participó en esos procesos. Además de que he seguido a invitación de la universidad y invitación de la Federación de Estudiantes. Participo en eventos de la universidad, participo en pláticas a los liderazgos juveniles. Siempre me invitan a darles pláticas dos veces al año. Estoy presente en el campus. Y bueno, la gente que tiene ahorita 30 años, pues tenían 14, 15 años cuando yo todavía era gobernador. Entonces, pues era un referente para ellos sin duda alguna, ¿no? Muy importante. ¿El voto joven va a establecer alguna dinámica en este proceso electoral? Va a ser muy importante definitivamente. Hay que conquistarlo, hay que ganarlo y yo espero merecerlo en su oportunidad. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.